Disputa por recaudación de fondos entre Trump y el Partido Republicano La recaudación de fondos apunta a figuras entre Donald Trump y el Partido Republicano. La frágil alianza entre el expresidente Donald Trump y las organizaciones de campaña republicana mostraron signos de debilitación esta semana en medio de disputas territoriales sobre la recaudación de fondos y el uso del nombre y la imagen de Donald Trump en la publicidad. Donald Trump durante la semana pasada tomó acciones legales y emitió llamadas públicas para tratar de redirigir las donaciones de campañas de los comités encargados de elegir republicanos a su propia cuenta bancaria de campaña. Y ha prometido usar a los legisladores republicanos que apoyaron su juicio político, incluida la senadora Lisa Morkowski, republicana por Alaska. Uno de los centristas más importantes de Senado que se disputa una de las reelecciones en las elecciones parciales del próximo año, incluso cuando casi media docena de otros institucionalistas republicanos de Senado se dirigen a la salida. Al mismo tiempo Donald Trump formuló una estrategia entre cómo el presidente del Comité Senatorial Republicano Nacional N.R.S.C. Rick Scott, republicano por Florida, en su club privado Mar-a-Lago en Palm Beach, también ofreció un respaldo total para casi media docena de republicanos que se postulan para la reelección en el Senado. Lo que potencialmente los ayudó a mantenerse alejados de los rivales de las primarias. Donald Trump ha dicho que está comprometido a ayudar a los republicanos a recuperar la mayoría de la Cámara y el Senado, incluso si sus acciones en ocasiones parecen trabajar en contra de ese objetivo. Los republicanos dicen que será un baile delicado con el buluble expresidente a medida que se califica el ciclo electoral de 2022. Un reconocimiento de que el partido necesitará el entusiasmo y la lealtad de Donald Trump general entre los votantes de base, mientras el partido republicano busca recuperar el control del Congreso. Donald Trump va a hacer lo que quiera hacer y se va a involucrar en las primarias. Y es un esfuerzo humano tratar de convencerlo de lo contrario, dijo un informante del Comité Nacional Republicano. Donald Trump tiene todas las cartas aquí, tiene el apoyo popular, el apoyo de la mayoría, donante, importante. Así que sí, sería bueno si todos pudiéramos llevarlo bien y volar juntos. Pero hay algunas personas en la Cámara y en el Senado quienes tienen derecho a perseguir. No es del agrado de todos, pero ha hecho más por el partido republicano que nadie vivo y le merece respeto. Una fuente de la campaña del Senado dijo que Scott, un senador de Florida, con ambiciones presidenciales, estuvo en Mar-a-Lago el jueves por la noche actualizado, con la tronza de los planes del NRNCC para el siglo y cómo puede trabajar con él para recuperar la mayoría. La fuente de Trump World dijo que discutieron el respaldo de algunos titulares, así como el reclutamiento de candidatos para varios puestos vacantes. Trump ya ha respaldado públicamente a GOP, John Bosman de Arkansas, Crapaw de Idaho, John Kennedy de Los Ángeles, Tim Scott de Carolina del Sur y Jerry Morrill de Kansas, aunque se espera que ninguno de ellos atrajeran varios desafíos primarios. Sin embargo, las fuentes del equipo de Trump dijo que el expresidente se negó a retractarse de su promesa de viajar a Alaska para hacer campaña contra Morkowski, el único senador republicano en candidato a la reelección en el 2022, que votó para condenarlo en su segundo juicio político. También se avecina en el 2022 la amarga relación de Donald Trump con el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, uno de los principales recaudadores de fondos del partido. Hay tensión especialmente con algunos de los titulares en la Cámara y el Senado que apoyaron al juicio político, aunque los presidentes de los comités republicanos tendrán que decidir si se quedan con los titulares o apoyan a Donald Trump. Dijo un exfuncionario de la administración de Trump. Si las cosas se complican, espero que se pongan del lado del presidente. Esa es la realidad de dónde está la fiesta. La Cámara, Donald Trump, ha respaldado al ex asistente de la Casa Blanca, Max Miller, quien está desafiando al representante Anthony González, Ohio, uno de los diez republicanos de la Cámara de Representantes que votaron a favor de un juicio político. El asesor de Donald Trump, Jackson Miller, ha admitido el viernes que habrá graves consecuencias si el Comité de Congreso Nacional Republicano, NRCC, o cualquier otro grupo externo, interviene para oponerse a los candidatos sancionados por Donald Trump. El NRCC o el Comité fuera realmente fuerte para atacar a Max, en número uno, eso involucrará al presidente Trump de manera enorme, dijo Miller a Stephen Bannon de Postcard de War Room. Pero creo que probablemente sea seguro decir que cualquier cooperación o trabajo con una entidad de este tipo en el futuro probablemente se haya terminado. Si el presidente Donald Trump respalda a alguien, cuando el Comité comience a atacarlo habrá grandes problemas, agregó. Trump tiene buenas relaciones con los jefes de los comités de campaña republicanos. La presidenta de la RNC, Ronald McDaniel, Scott de NRCC, y representantes de la NRCC, Tom Emmer, republicano de Minnesota. Sin embargo, Donald Trump planteó dudas sobre su capacidad para cooperar con los líderes republicanos esta semana cuando vio una orden y cese de desistimiento de los tres grupos diciendo que no pueden recaudar fondos a partir de su nombre o semejanza sin un permiso explícito. La RNC respondió con una carta respetuosamente diciendo que Trump siguió con una declaración aclaratoria diciendo que apoya plenamente al partido republicano y los comités republicanos importantes, pero que no quiere que nada del dinero que ayuda a recaudar se dirija hacia los rinos y tontos que lo han criticado. Se está recaudando y desperdiciando tanto dinero por personas que no tienen en mente los mejores intereses del partido republicano. Si donan a nuestro PAC Safe American en DonaldJTrump.com, están ayudando al movimiento America First y haciéndolo bien. Ganaremos y ganaremos a lo grande. Nuestro país está siendo destruido por los demócratas, dijo Trump. Ese vaivén parece haberse estabilizado por ahora, por los comités bajo la presión de que Donald Trump sancionará sus esfuerzos de recaudación de fondos siempre y cuando no beneficien a los rebeldes republicanos que votaron para acusarlo. RNC llevará a cabo parte de su retiro de donantes de primavera el próximo mes de Mara Lago, donde se espera que hable Trump. La RNC ha utilizado el nombre de Trump para recaudar fondos para ese evento, que se espera que atraiga a varios posibles aspirantes a la Casa Blanca, ansiosos por asumir el papel de Trump. Incluso el gobernador de Florida, Ron DeSantis, gobernador de Dakota del Sur, Kristen Owen y el exsecretario de Estado, Mike Pompeo. Por supuesto, Trump está dejando abierta la posibilidad de que pueda postularse nuevamente en el 2024 y será el favorito prohibitivo si lo hace. El RNC y el presidente Trump están enfocados en el mismo objetivo, retomar nuestra mayoría en el Congreso en el 2022, dijo la secretaria de Prensa Nacional del RNC, Mandy Merritt. Hay mucho más que une a nuestro partido que lo divide. Juntos trabajamos para exponer las malas políticas de los demócratas y elegir a los republicanos en las boletas. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video.